acompañándonos en lo que son los segmentos de preguntas. Este servidor, su primo Roberto Neris, estará simplemente como moderador. Además, tendremos la oportunidad a través de nuestras redes sociales arroba el toque del mediodía, preguntas para nuestros televidentes. Así que la pueden generar y vamos a seleccionar una pregunta por cada bloque para cada candidato tenga la oportunidad de responderla. Les recordamos que el debate es de la siguiente forma. Cada candidato tendrá un minuto para responder y un minuto para réplica. Las preguntas van a ser respondidas por cada uno de ellos. Inmediatamente vamos a comenzar y darle la bienvenida a nuestros anfitriones que ya lo tenemos, gracias a Dios, y a la tecnología online. Está con nosotros Raquel Ortega, Aníbal Carrosario y Marideide Veloz. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, buenos días. Roberto, buenos días a San Francisco, la provincia, la región. Un placer, como siempre, poder conectar con ustedes a través de la magia de la internet. Estoy en la calle, me ven con mi mascarilla, cumpliendo con la labor y la petición. Y, por supuesto, les invito a todos a seguir haciéndolo. Si salen a la calle, pues utilicen su mascarilla. Y buenos días también a nuestros amables invitados de honor en el día de hoy, en este primer debate. Pues queremos comenzar con una pregunta abierta, sobre todo, para que todos puedan responder, dentro de esas carpetas que han preparado y esas propuestas legislativas, cuáles son esos proyectos y programas que van a beneficiar a toda la provincia de Duarte. Cuéntenos, bienvenidos. Bueno, esta es la pregunta de Raquel Ortega. El primer candidato a diputado a responder es Joan Fernández, del Partido Reformista Social Cristiano. Muchísimas gracias. Muy buen día, provincia de Duarte. Agradezco la oportunidad de poder expresarme acá en los medios de Telenor. Y quiero agradecer, además, a Roberto y a toda la producción, en especial a don Julio y a don Eugenio Vargas, por darnos la oportunidad de estar acá, acogiendo nuestro llamado al debate. Mire, nosotros como diputados, a partir de agosto, tenemos varios ejes centrales, varios ejes sobre los cuales vamos a avanzar nuestra propuesta. El primero, y quizá más importante, es la promoción del empleo joven y la producción nacional, mediante la creación de instituciones y programas que fortalezcan todo el entramado de legislaciones que tienen que ver con la parte del empleo. Específicamente, un plan de empleo joven, mediante el cual el gobierno otorgue un bono correspondiente al 50% del salario de cada joven que no tenga experiencia a través del pago del impuesto sobre las rentas. No estamos hablando de pasantías, sino que estamos hablando de empleos formales, de empleos bien remunerados, con su seguro social, y con el derecho a prestaciones laborales, que es algo que no es posible en las pasantías que otras personas han estado ofreciendo. Además, nosotros estamos trabajando en el proyecto de control congresional, en el que los funcionarios del Estado puedan ir al Congreso de manera periódica a dar cuenta al pueblo de las ejecutorias de cada una de sus carteras. Bueno, tenemos... le sobró tiempo. Tenemos, entonces, el segundo candidato, la candidata Mildred Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Muy buenos días. Para mí es un inmenso placer de estar aquí entre el mundo y a ti, mi primo y mi querido hermano, Julio Vargas. Yo tengo cinco ejes fundamentales. Yo no voy a decir qué yo voy a hacer por la provincia de Duarte, sino lo que yo he hecho por Macorís. Mi eje fundamental es la familia. La familia consiste, o es importante para mí, la juventud, el deporte y la salud. ¿Qué podríamos nosotros hacer con la juventud? La juventud hay que integrarse a lo que es la sociedad. Los empleos es prioridad, pero para los empleos hay que prepararse también. Hay una cosa que yo siempre he dicho, que es cuando tú terminas la universidad, eres joven para ingresar a un empleo, pero después de los 30 eres viejo para ingresar. O sea, debe haber un acorde con la universidad, con los empresarios y el Estado para esa juventud adquirir un empleo, porque es muy difícil prepararse y no tener un empleo. Nosotros en el deporte, el deporte es parte. ¿Ya terminamos? Le quedan cinco segundos. El deporte para mí es muy importante. Cuando tú estás en el deporte, tienes una mejor salud. Tienes ya el tiempo agotado. Ya tú sabes, es muy interesante. Por eso son mis cinco ejes fundamentales. Seguimos con este primer debate de diputados de la provincia Duarte. Y ahora le corresponde la respuesta al candidato, digo, le corresponde a la candidata a diputada por el Partido Revolucionario Dominicano PRD, María Nela Lora. María Nela. María Nela. María Nela Lora. Buenos días a todo mi pueblo, a toda la provincia Duarte. Yo tengo los mismos proyectos casi que han presentado ello, pero a diferencia, tengo un gran proyecto de industrialización de la agricultura. Yo pienso que nuestra región es sumamente agrícola y que hay que explotarla. Además, tengo la juventud, que como ustedes saben, yo soy profesora de la universidad y los estudiantes cuando salen de la universidad no encuentran trabajo porque no tienen la oportunidad de la experiencia. Yo pienso que debemos involucrar a la juventud en todos los proyectos a desarrollarse en nuestra provincia. También tengo el proyecto de las mujeres. Nosotros tenemos que involucrar a las mujeres a desarrollarse para que puedan producir sus propias, su propia economía y que puedan sacar sus hijos adelante para que tengan una educación integral. Eso es lo que tengo más o menos como... Ya el tiempo se le agotó a Marianela. Vamos entonces con el cuarto candidato a diputado y exdiputado. Tiene la experiencia de que ya estuvo en la curul anteriormente. Es Juan José Rosario del Partido Fuerza del Pueblo. Gracias, Roberto Neris, a los integrantes de este equipo, felicidades por hacer este trabajo. Y a los integrantes del equipo, Marianela, Joan, Mildre. Lo cierto es que este país requiere de grandes proyectos. Y esta provincia también, los candidatos anteriores se han referido al tema, o a los temas que ellos están planteando. Y yo voy a decir que las acciones de los congresistas deben ser una acción en conjunto. Ningún diputado de manera individual pasa proyecto fácil. Es en conjunto que hay que hacerlo como bloque, como partido, como equipo, como gobierno. Bueno, pero yo pienso que aquí hay la necesidad de que nosotros nos integremos en una acción por la provincia. Todos. Y que unamos las ideas a favor del pueblo, de la provincia, de la población de la provincia dual. Yo tengo el tema de Infotet, que es importante fortalecerlo. El tema de la escuela de enfermería aquí en San Francisco de Macorís, es importante fortalecerlo. Y hay una serie de leyes que tienen 20 y más años, que son necesariamente que hay que tomar en cuenta. Pero que podemos hablar de eso en un próximo turno, porque realmente en un minuto es difícil que uno pueda desarrollar eso. Acaba. Tenemos un minuto para réplica de los demás candidatos a cualquier respuesta que hayan dicho uno u otro candidato. Tenemos a Joan Fernández con una réplica. ¿Para qué en la réplica Joan Fernández? Mire, yo quiero hacer... Tenemos tiempo, ya. Tiene un minuto. Yo quiero hacer, diríamos que es énfasis en lo que don Juan José hablaba, de unirnos todos. Y yo quiero lanzar un reto acá. Yo quiero que todos los candidatos a diputados y los candidatos a senadores nos unamos en apoyo a las víctimas de la estafa financiera MUNED. Yo entiendo que nosotros... No he visto a nadie más enfocarse en el tema de 2.000 familias que están perdiendo los ahorros de toda una vida. Estamos hablando de más de 3.000 millones de pesos. Y yo entiendo que nosotros, acá en este foro y con los demás que nos están mirando, debemos de hacer un compromiso con San Francisco de Macorís de recuperar lo que significaría cerca de 40 millones de pesos mensuales que dejan de entrar a la economía del municipio. Yo entiendo que nosotros tenemos que mirar, ponernos del lado del pueblo, acompañar al pueblo, que eso es lo que ha venido faltando en los últimos cuatrenios. Gente que esté del lado del pueblo como vocero de las causas sociales. Sí, tiempo de la minuto de réplica. Tiene réplica Mildred Sánchez. Un minuto, Mildred, vamos a esperar el tiempo. Por favor, estudio, denme tiempo para el minuto de réplica en pantalla. Con respecto a lo que usted está diciendo. Ok, ya. Con lo que es nuestro, aunque no me vean, diciéndole yo soy parte de ese proyecto, porque no es una ni dos veces ni tres veces que he ido a Santo Domingo, pero entiendo que también no es un problema de decir, es de hecho. Porque tú sabes muy bien que eso es una institución que no era una financiera. Yo creo que sí que lo era, y escúseme que lo... No, 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 me explico. Una financiera, pero no es tanto nosotros decirlo, es hacer los hechos. Trabajar nosotros, porque es un problema de todos. Mis hermanas fueron afectadas también. Entonces, eso es algo, no es decir hacerlo, es una unificación, porque tú sabes que como Estado hay que buscar la forma de que también ellos se cubran su dinero. Porque ese dinero está ahí, hay mucha gente que se ha enfermado, que se ha muerto por eso mismo. Pero no solamente como candidatos, hay que unificar los que están ejerciendo, los puestos como políticos, a ellos hay que unificarlos también. Porque nosotros como candidatos vamos a hablar, pero es los políticos que están aquí ejerciendo, que hay que involucrarnos en ese proyecto. Sí, tiene Marianela, el minuto de réplica. Ya. Bueno, yo creo que Joan se nos adelantó. Más que una réplica, eso fue un proyecto de su campaña que él expuso. Y que todos yo creo que tenemos en nuestra unión con Juan José, tenemos este proyecto como uno de nuestros logros para el futuro. Entonces, una réplica es algo para aclarar o para debatir lo que Juan José está diciendo. No para proponer uno de los proyectos, porque entonces él no lleva una ventaja. Pienso yo. Si no es así, ¿qué me lo debatan? Bueno, ya si no tenemos, solamente le queda a Juan José un minuto de réplica. Yo lo que planteo es lo que establecía inicialmente. Un momento, Juan José. Por favor, en pantalla, póngame el minuto de Juan José para la réplica. Ok. Bien, lo que establecía inicialmente. Yo pienso que a partir del 16 de agosto, los diputados que resultemos electos y el senador, conjuntamente con las autoridades, trabajemos en esa dirección. Porque ciertamente estas familias se sienten estafadas. A todos nos duele, pero realmente es una institución que no está regulada por el sector financiero. Es decir, hay una ley monetaria y financiera que no regula ese tipo de actividad. Y aquí hay miles de personas que trabajan en ese tipo de cosas y son estafados. Entonces, yo pienso que hay que trabajar para eso, para que ese tipo de institución que se dedican a recibir dinero y a pagar intereses, pues a partir de agosto, los diputados y el senador que resulte electo, conjuntamente con las autoridades nacionales, toquemos la puerta para que se le busque una solución a ese problema de los ahorrantes de Moneda. Tienes tiempo, Juan José, gracias. Eso es lo que yo quería decir, Juan José. Vamos, por favor, vamos inmediatamente a continuar con la siguiente pregunta. Nos acompaña nuestra anfitriona Anibelka Rosario, quien está conectada a Viescaya, ahí la pueden ver en sus pantallas. Buenos días, Anibelka, gracias por aceptar nuestra invitación y ser parte de este primer debate de candidatos a diputados de la provincia de Duarte. Adelante con tu pregunta. A ese problema, de la otra. Bien, Juan José, gracias. Vamos, por favor, vamos inmediatamente a continuar. Vamos a ver con la siguiente pregunta. Anibelka, ¿me está escuchando? Anibelka, ¿me está escuchando? Anibelka, ¿me escucha? Vamos a ver si la conexión. Anibelka, ¿me escucha? A ver, ok. Anibelka, ¿me escucha? Anibelka, ¿me escucha? Anibelka, ¿me escucha? Anibelka, ¿me escucha? Sí, ahora te escucho. Ok, te reitero la bienvenida. Anibelka, gracias por aceptar nuestra invitación a este primer debate de candidatos a diputados por la provincia de Duarte. Así que vamos a pasar con tu pregunta para los candidatos. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Me place mucho ser parte de la historia, porque es histórico este encuentro con las personas que aspiran a representar a San Francisco de Macorís y a la provincia de Duarte en nuestro Congreso. Creo que con esta pluralidad, con esta exposición de ideas, ganamos todos y el electorado podrá ejercer un voto inteligente en las próximas elecciones de julio. Y mi pregunta tiene que ver porque la labor legislativa, aunque representas una comunidad en particular, es una labor nacional que nos impacta a todos. Entonces, al presente, en el año 2014, se promulgó el nuevo Código Penal Dominicano bajo la ley 554, que posteriormente fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, tomando en cuenta varios aspectos que tienen que ver con forma más con fondo. Quiere decir que quienes resulten electos en las próximas elecciones, pues indudablemente van a tener que votar, van a tener que discutir el Código Penal de República Dominicana, que plantea penas, por ejemplo, incrementar la pena mínima a 40 años. Pero mi pregunta está focalizada en lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo o el aborto. Al presente, está penado en cualquier circunstancia y la mujer, el taxista, el personal médico que apruebe o que ayude a que se concretice la interrupción de un embarazo, corre un riesgo de hasta 20 años de prisión. La propuesta en el Código Penal es para que se permita la interrupción del embarazo, para que se despenalice la interrupción del embarazo ante tres causales, violación, incesto o en el caso de que la vida de la madre corra peligro inminente a nuestros candidatos. Si está en sus manos ese proyecto de Código Penal, ¿cómo votarían ante la propuesta de aprobar la interrupción del embarazo en las tres causales que he indicado? El candidato a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano, Joan Fernández. Adelante. Tiene un minuto, por favor, espera. Por favor, un minuto en pantalla, producción. Mira, Roberto, el Tribunal Constitucional es una especie de sello de calidad o de filtro de calidad de las leyes que se aprueban en el Congreso. Nosotros no podemos enviar al Poder Ejecutivo para su promulgación un Código Penal que es súper necesario, pero que incluyendo las tres causales de la interrupción del embarazo resultaría inconstitucional. ¿Por qué lo digo? Porque la Constitución de la República establece el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Es decir, un Código Penal no puede establecer un tema que esté contrario a la Constitución y la interrupción del embarazo sería contrario a la Constitución. Nosotros tenemos que tratar de destrabar el Código Penal para poder adaptar a los nuevos tiempos ese elemento jurídico. Tiempo, Joan. Gracias por responder. Seguimos con la siguiente candidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, Mildred Sánchez. Muy bien. Yo lo que creo que ella quiere que sepa, yo no estaría de acuerdo con el aborto. Depende. Porque si es un aborto ya de un riesgo, de una vida de una madre, creo que debería ser. Pero para mí la vida es importante y yo no estoy de acuerdo con los abortos. A veces puede ser caso de cuando es una violación, pero también hay médicos para tratar esa especie, para tratar a esa persona. Yo siento que nosotros debemos de enfocarnos también en lo que es, vamos a hacer con esa familia también. Yo no estoy de acuerdo al aborto. Si yo llegaría a ser diputada, yo estaría de acuerdo a orientar, a formatar otra ley, principalmente cuando son esas leyes de violaciones de a veces padres o hermanos que hacen esa situación. Yo creo que nosotros deberíamos, nosotros, como decía Juan José en conjunto, porque la ley está ahí, lo que hay que aplicarla, lo que hay que mejorarla, pero la ley ya están ahí todas. Entonces nosotros como diputada, que con Dios puede ser la próxima diputada de la provincia de Duarte, vamos a enfocar lo que es la ley de no al aborto. Tiempo, Mildred, gracias por tu respuesta. Seguimos con la candidata a diputada por el Partido Revolucionario Dominicano PRD, Marianela Lora. Adelante. Estoy completamente en desacuerdo con el aborto. Yo pienso que el derecho a la vida es fundamental. Por eso yo participo de la Asociación de Mujeres al Poder, que es una asociación sin fines de lucros, pero que orienta a la juventud, sobre todo a la mujer joven, a las adolescentes embarazadas, para que se consienten, se consienten, sí, 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 sí. Eso mismo. Y también educarlas. Yo pienso que debemos educar a toda la familia para que no sucedan casos como es el aborto, sobre todo en la juventud. Nosotros somos el quinto país que tenemos mujeres embarazadas, jóvenes, adolescentes. Entonces nosotros tenemos que luchar contra eso, porque estas muchachitas no saben qué hacer. Salen embarazadas y quieren abortar. Pero si no es necesario, yo no estoy de acuerdo en que se aborte. Tiempo. Gracias, Marianela Lora del PRD, por su respuesta. Ahora vamos con el candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo, Juan José Rosario. Primero, el momento, para el minuto, tiempo. El Código Penal constituye una necesidad para la República Dominicana. Sin embargo, hay un tema de constitucionalidad. Esas tres causales que se han señalado deben ser llevadas al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional puede emitir una sentencia sobre ese aspecto, sobre esas tres causales. En lo personal, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Pero hay una situación que se está dando en estos momentos y es la necesidad de que se apruebe el Código Penal, que tiene de 1800 y tanto. Y entonces, realmente se requiere el endurecimiento de las penas, eso está ahí, y yo pienso que hay que segregar, hacer el Código sin estas tres causales, y estas tres causales que sean materia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Por el tema de la constitucionalidad, de lo que decía Joan, la vida, del nacimiento hasta la muerte, establece la Constitución de la República Dominicana. Eso debe ser llevado ahí. Tiempo. Gracias, Juan José Rosario.